¿Qué? Le pegué Ah, voy a encontrar una Irelia ¿Le voy a ganar una Irelia o no? La tengo difícil Pero voy a tratar Voy a ir con cosecha esta partida Que voy con esto, esto, tuku, tuku Voy así Chat, estas son las ruedas del Draven mid letalidad ¿Qué? ¿Qué? Ayúdame, por puto ¿Qué? 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 ¡Me maté a 3! ¿Qué? ¡Nah! ¡Se rindieron! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ay! ¡Qué riqui! ¡Ay! Quiero sacar nivel 2 rápido ¿Saco 2 rápido? Me la mato A la Kiana me la voy a culear ¡Nah! ¡Es una broma! ¡Esto es una mísera broma, weón! ¡Se murió! ¿El Echo qué mierda? ¿Crees que no lo veo? ¡Te fuiste culeada, papá! ¡Ay, ah! ¡Dururururu! ¡Ay, mierda! ¿Por qué no tengo maná? Ok, voy a sacar primero saqueador de esencia Siento que me puede funcionar más Por el hecho de lanzar todo el rato la W y la Q Me va a dar mucho daño en... ¡Pórete! ¡Ay! ¡Me tiró Xenuar! ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Fachazo! ¡Oh! ¡Le volé la cabeza a esta escena! ¡Ay, mierda! Se va a morir por la ulti ¡Uuuu! ¡Es que soy muy bueno con Draven! ¡WTF! No me la batí, eh ¡Ay, mierda! ¡Tenía que haber pegado el básico, weón! Se me olvida que cuando mato con el Draktar Eeeeh... Me sale... ¿Cómo se llama el coso, este? Eeeeh... ¡Eso! El... Soy inmune Se me olvida que soy inmune con el Draktar ¡Ja, ja! ¡Chumame la tula! Hay una escena acá Eeeeh... ¡Whaaaat! ¡Qué verga! ¡Qué mierda le pegué a esa escena! ¡WTF! Lo mandé al Minecraft Por aquí está a meter segurísimo la... la... la escena ¡Chao! Nadie está, weón, para meterse acá ¡Cásico! ¡Popa! ¡Ahhh! Está por ahí bien ¿Me la quedo yo? A ver si me la regaló El... El tema de que hay una Kale en contra Pero había una Kale Había una Kale, creo Creo que había una Kale Dije... Dije que había una Kale No me acuerdo ¡M contenido! A ver! ¡Ey! Para de no guard Cuérate... 전� al caer jest… ¡Ay, lo que le pedo, weón! ¡Me tira! ¡Corre, coche, tu mare! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Qué paja! ¡What?! ¡Le pegué! ¡Qué le acabo de pegar a esa escena! ¡Le quité toda la vida! ¿Qué pasó ahí, weón? ¿Y qué? ¡Esperate! ¡Qué! ¡Le maté para el Roblox! ¡Lideral, le acabo de mandar para el Roblox a la Vayne! ¡Que se muere la escena! ¡Mira, mira, mira! ¡La escena se ha morido! ¡Ah! ¡Pate! ¡What! ¡Me un team le pegó a alguien intermedio, weón! ¡Oh, ladrolie! ¡Pido perdón! ¡Ladrolie! ¡Ladrolie! ¡Pido perdón! Oye, ya, la Kayle está significando un grave problema para el equipo ¡Ah, quiero matar! ¡Oh, mierda! ¡Ay, qué paja, weón! ¡Nada, perdido! ¡Bueno! ¡Gigi! ¡Nada, perdón! ¡Termina, perdón! ¡Ah! ¡Qué pesita! Yo conseguí lo que quería, estoy feliz. Te vengo a recordar que siempre estoy en directo por mi canal de Twitch. Así que anda a darte una vuelta.